La Cámara de Comercio de la Ciudad de Ushuaia firmamos un acuerdo con las librerías Caruquinka, Yehuin y Rayuela de la Ciudad de Ushuaia y se van a adherir, porque este es un programa provincial, las librerías de Río Grande, Rayuela y Megashop. También estamos en conversación con librerías de Tolwin para que se adhieran a este programa provincial, donde nos han preparado una canasta que hemos acordado, una canasta de útiles escolares de buena calidad y a precio promocional, a precio accesible para la gente, en el interés de que la gente pueda acceder a buenos productos y a precios económicos, así garantizamos un poco el acceso a esos bienes tan necesarios para las familias Fueguinas. Lo que vamos a hacer nosotros es señalizar lo que es parte de la obligación de la librería, nosotros vamos a poner cartelería que identifiquen tanto la adhesión del comercio como la pertenencia de los productos en las góndolas, como la pertenencia de esos productos a nuestro programa provincial.